¿Sabes qué es vinculación con el medio para la UTEM? La vinculación con el medio es una función transversal para la Universidad Tecnológica Metropolitana, que refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y equitativo de la región metropolitana y de Chile. Como universidad estatal, la UTEM establece relaciones y construye vínculos con diversos actores y territorios prioritarios, colaborando con los sectores público, productivo y social. Estas relaciones permiten que la Universidad ponga sus recursos y capacidades al servicio de las necesidades y desafíos de la comunidad. De ese modo, se enriquecen las funciones de docencia, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento y extensión, asegurando su relevancia y pertinencia. Imaginemos que la Universidad es como un puente. Por un lado, tenemos a sus estudiantes, académicos y académicas y todo el conocimiento. Por otro lado, está la sociedad con sus necesidades, problemáticas y oportunidades. La vinculación con el medio es lo que permite que ese puente exista. ¿Cómo funciona esto en la práctica? De muchas maneras. Por ejemplo, a través de la participación estudiantil en charlas y seminarios con actores de la industria, el ecosistema público y regional y la sociedad civil. Metodologías activas como AMAS-S o prácticas y tesis vinculadas con el entorno, que te permiten aplicar los conocimientos adquiridos durante tu carrera. Por medio de la transferencia tecnológica o proyectos de investigación aplicada e iniciativas de emprendimiento o innovación para resolver problemas reales del entorno. Y también a través de actividades de extensión académica y de extensión artística-cultural, con la que buscamos democratizar el acceso a una oferta pertinente de arte y cultura, fomentar el desarrollo integral y la divulgación del pensamiento universitario a través de libros y revistas. Todas estas iniciativas en las que puedes participar a lo largo de tu formación universitaria y también cuando ya estés titulado o titulada, no solo complementan tu educación académica, sino que también te preparan para ser un o una profesional competente con un marcado compromiso social. Así es que la próxima vez que participes en una iniciativa de vinculación con el medio, recuerda, estás haciendo una diferencia. Únete a la tarea de vincular a la UTEM y fortalecer nuestros vínculos con la sociedad.